Ay, déjame, solo esta tarde Que tengo que hablar conmigo Y tiene Dios que escuchar Que tengo que hablar conmigo Y tiene Dios que escucharme Como te muero de maile Como te muero de maile Como te muero de maile Yo, de maile, lobo caicó a mi cuerpo Como, si no me doliera Lobo caicó a mi cuerpo Como, si no me doliera y es que yo cuenta no me había dado y es que yo cuenta no me había dado me calla que era el sueño compañerita del alma me calla que era el sueño compañerita del alma con patricón con patricón y nunca te invité a partir y nunca te invité a partir que yo te tengo tan presente como la primera vez que yo te tengo tan presente que yo te tengo tan presente que yo te invité a partir que yo te invité a partir que ella me mire en mí 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 ¡Gracias!